Se trata en realidad de la conformación del ensamble universitario de música popular argentina y latinoamericana, un proyecto que ya tiene bastante data y que finalmente se va a ver luz. Y en principio estamos convocando a músicos en las disciplinas de cordófonos, como violín, viola, cello y también en percusión, para el concurso, para conformar este elenco. Las inscripciones están abiertas a partir de la semana que viene, entre el lunes y el jueves. Quienes estén interesados en participar del concurso pueden inscribirse en el Departamento de Arte o a través del correo electrónico cultura.rec.unrc.edu.ar. El concurso se va a efectivizar el jueves 26 de julio. Bueno, y es comunicar e invitar a quienes estén interesados a acercarse a la universidad para inscribirse y participar de esto, que es en realidad un emprendimiento muy significativo y una vacancia que había en el departamento. Porque si recordamos hacia atrás en la historia del departamento y en la historia de la Secretaría de Extensión, hubo un importante movimiento en la faz del conjunto de cámaras, de mixturas, de los músicos que históricamente desarrollaron una actividad muy significativa. La idea es, desde otra línea y desde otras miradas, retomar esta actividad y retomar un elenco que se articule con los elencos existentes en el departamento, pero que también desarrolle proyectos propios y que actúe mediando, comunicando, vinculando la universidad con la comunidad urbana y la comunidad regional.